¡Bienvenidos al Juego de la Mesa! Por favor, aplauden. Gracias, un poco de ánimo, por favor. Que los números están saliendo buenos. Así es que vamos muy bien, gracias a Dios. Esto es un podcast donde nosotros discutimos temas del mundo y de Puerto Rico. En el orden que nos dé la gana, escogemos lo que queremos, nos dejamos llevar por este juego de la mesa para escoger esos temas. Y nuestro panel, como siempre, lo integra en Gabriel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, cuando nos estén escuchando. ¡Wanda! Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Se escucha tan pacífica. ¡Sirvia! Bienvenidos a la comunidad de GW5 y la comunidad del Juego de la Mesa. Ahí está, ya no falla con eso. Y Javier, nuestro amigo de La Paltilla, está con nosotros aquí también. Un saludito, un saludito a todos. Mano, gracias por la invitación, de verdad. Estoy bien emocionado. No, pero prepárate. Te vamos a exprimir. Te he emocionado porque no ha empezado el programa. Sí, todavía no empezamos, pero te vamos a exprimir como China para Hugo. Bueno, y este servidor, Junior Álvarez, directamente aquí desde el estudio, Junior Álvarez, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque yo fui el único que ayudó a Gaby. Así es que no tengo ningún otro mérito especial que no sea el haber ayudado. Junior. Y eso es verdad. Una pregunta. ¿No habían antes dos personas más en el juego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es este? Nos estamos quedando cortos como... No sé, como que yo tengo como que la memoria de unas personas. ¡Ah, gocina y Jorge! Sí, sí, sí. De hecho, yo me olvidé de pasar un mensajito que ellos le enviaron a Jason. Tíralo, franco, porque imagínate. Amigos, el juego de la mesa. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Ahora sí que nos vamos de... ¿Vamos a dónde? Eh... Al municipio número 79. Orlando. Orlando. O sea, que ayer Jason me estaba jodiendo. Pues yo le estoy diciendo, ya por fin se acabó el programa. Me voy de viaje. Y me dice, si tú te vas de viaje, yo voy de Dorado. La sustituiste. A este show que tú tienes, que es tuyo. Pero yo te tengo que sustituir porque tú te vas de vacaciones. ¡Qué cojones! ¿Viste? Sí. Pero gracias, Jason. Gracias. Te debemos, no sé, un mini-nose. Algo le debemos. ¿Una panita? ¡Una panita! Coño, sí, una panita. Una panita. Unas manitas de mini-nose. A ver. Bueno, pórtese bien. Cuándo, pórtate bien. Eh... ¿Qué le gusta está caliente para ti? Yo te la dejé como te gusta. Pásenla, chicos. Besos. Bye, bye. Ahí están, Jorge y Alfonsina. No lo dije yo, lo dijeron ellos. Wanda, compórtate, por favor. Pero escúchame, nos mandaron video esta semana. No mandaron video esta semana. Yo creo que se enojaron porque yo estoy atrasado una semana. Es como un coche de... Y cualquiera se asusta. Imagínate, una novia que te diga, estoy atrasado una semana. Te asustas inmediatamente. Pues yo estoy un poquito asustado porque ellos estaban también atrás. Llevan tres semanas ya de vacaciones, señoras y señores. ¿Viste? Todavía les va bien. Pero bueno, aquí estamos en GW5 y queremos recordarte... ¿Quién es el director de cámara? Un poco se me olvida. ¡Francisco! ¡Francisco! Ese que ustedes ven ahí no es Santa Claus afeitado, es Francisco, nuestro director, porque Gabriel también está de vacaciones, viene de cojones, todo el mundo de vacaciones. Todo el mundo. Y nosotros aquí trabajando, pero dale. Y tenemos el parrandazo también, ¿verdad? Vamos al parrandazo, señoras y señores. Y ese sí que no tengo la información. ¿Dónde está la información? Déjenme buscarla. Es el 7 de diciembre. Ay, esto se jodió, espérate. Ahí está. Voy a buscarlo aquí. Parrandazo navideño número 2 de GW5 el 7 de diciembre en Falk Brewery. ¿Ok? Míralo, ahí lo tienen para los que no lo están solamente escuchando. Tenemos ahí toda la información en pantalla. También para los que sí nos están viendo. Bueno, señoras y señores, aquí usted puede, déjeme ver, puede ser parte de esta grabación del nuevo especial de Navidad que será transmitido el 15 de diciembre. Usted va allí, graba con nosotros y después le mete fiero a todos sus panas y dicen, mira, pendejo, no me acompañaste. Mírame ahí. Con todos los muchachos de allá de GW5 porque usted va a poder compartir con todos, todas las personas que trabajan aquí en todos los podcasts de GW5. Y ya se acabaron los boletos especiales. Quedan boletos de los meras, de los normales para que estén allí con nosotros. Entonces, compran el mug, ¿verdad? Con el ticket, hay un mug y... Sí, con esos en el VIP, le dan un mug de cerveza. Ah, con ese. ¿Te dan qué? Un fuck. Un fuck. Te dan un fuck con el gato. Y la pasan bien. Dame, 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 cuando tú llegas y dependiendo de cuándo, dame tres fucks o dame, dame uno. Dame un fuck, dame un fuck. O sea, te dame uno alante y yo veo cómo me siento y voy jodiendo. Voy de fuck en fuck. Ok. Y mira cómo son las reglas del juego, Junior. Estas cosas, espérate un momento. Mucho jode. Por eso es que Alfoncina te dije, compórtate. Me cago en diez. Mira, primero que no me trajo la jodienda esta y después ahora, mira, mira dónde yo estoy. Mira, perdido pa'l carajo yo en mi teléfono. Mira, toma, toma tu cosa. Pero el error fue mío. Yo imprimí el documento que no era. Ya tú ves que llevamos media hora de puesta y yo no me he dicho un carajo. Es pura introducción. Diez minutos y puro regaño. ¿Las reglas del juego? Sí, las reglas del juego. Las reglas del juego. Ustedes las saben. ¿Y qué temas vamos a tocar hoy? Ustedes saben cuáles son las reglas. Las reglas es que nosotros tenemos estos dos daditos que están aquí. Y yo arranco, yo, yo, Wanda. Sí. Yo arranco tirando para ver quién va a empezar a escoger temas y a discutir los temas. Y luego todos participamos. Diez minutos por cada tema. Si acaso necesitamos un tema muy caliente, pues tres minutos más también se pueden pedir. Usted puede estar no de acuerdo. Usted puede estar de acuerdo. Me hacen bullying en este programa. Pero tiene que volver entonces a poner las cositas cómo van. Porque si no Alfonsina. Ahí, porque si no Alfonsina nos regaña a ponerlo derechito, que se vea todo ahí, porque ella es compulsiva. Ok. Esto que está aquí, pa' mandar a callar la guanda cada vez que empiece a joder. Ok. Así es que, bueno, ya están las reglas. Las seis temas. A buscar esta jodienda. Ahora, ¿tú te lo sabes? Sí. Yo no lo sé. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Puerto Rico. Temas de Puerto Rico. Pierluisi no es tan gallito o nada. Fue pa' allá afuera a pedir la estadidad y a pedir manchable. Y yo me le puñeta. Oh, dama. Y que se secaban las lágrimas. Dicen allí que se sopló los mocos y todo. Dicen, pero yo no lo vi. Pero eso es lo que dicen. Vamos a ver si es cierto. Número dos. Los, ¿qué? Los Targaryen. Los Targaryen. ¿Tú sabes quiénes son los Targaryen? No. ¿Qué caro es esto? ¿Tú no viste Game of Thrones? ¿Qué? No. Coño, Junior, ¿en qué planeta tú vives? Aquí en Puerto Rico. Los Targaryen. Esto es como Macondo. Los Targaryen son alguien de The Game of Thrones. Sí, que son bien rubios. Que son bien rubios. Ok, pues esos visitan Puerto Rico en Discovery Puerto Rico en una publicidad que, ¿verdad? Invita a los turistas a participar de la experiencia boricua con unos nenes allí rubitos. Todos nórdicos. Y una señora rubita y todos así blanquitos. Y aquí no hay negros en Puerto Rico. Ahora nos jodimos. Aquí no hay negros, según el Discovery jodiendo este de política, corrupción. Julia Kereger. Dije, yo jamás. Yo me he robado un centavo. Yo soy una mujer honesta y decente. Escribí este libro para decir que sos mierdas de puertorriqueños. Porque esos puertorriqueños son unos mierdas. Dicen que yo soy corrupta, pero yo soy corrupto un carajo. Y ahí está mi libro para que ustedes lo lean. Ese es otro de los temas. Catar. Y aquí tenemos a Javier. Que nos va a estar hablando sobre Catar. No voy a decir más nada. Actualidad, San Givin. Hoy vamos a hablar un poquito de San Givin. El que quiera hablar de San Givin. Las cositas que él hace antes de San Givin. Para Navidad, para despedidas son 12 uvas. Yo no sé qué carajo se hace para San Givin. Pero en mi casa siempre es el pavo enrollado en tocineta. Y finalmente, la sexta. Me pasó y no lo vas a creer. Tenemos aquí una primicia donde Wanda nos va a estar contando sobre algo especial que le ocurrió a ella. No, todo el mundo. No, no, Wanda. No, no, todo el mundo. Wanda va a estar contándonos a nosotros sobre una experiencia. Y si nosotros nos da la gana, compartimos con ella otra. Me gusta más esa regla. Esa regla. ¿Es la que sí? Ok. Alfonsina, regresa pronto, por favor. ¡Bole, embole! Porque esto se jode si tú no vuelves. Ok, compadre, tú también, porque yo vacilo contigo. Pero Alfonsina es la que pone orden. Ok. Bueno, dicho todo esto, nos queda tiempo para empezar con el programa. Yo me llevé 10 minutos de un tema ahí completo. Bueno, pues yo voy a tirar a ver quién empieza con el tema de hoy. Número 4. ¡Javier! Javier, tienes que elegir el tema que tú quieras. Coge el tema que tú quieras y rompe a hablar. Bueno, primero nos das tu opinión sobre el tema y luego nosotros opinamos también. Que puede ser el que tú quieras. Puede ser el que tú quieras, puede ser el de fútbol o puede ser cualquier otro. Pues vamos a empezar con Catar. Vamos a empezar con Catar. ¿Qué está pasando en Catar? Quiero que nos cuentes todo. ¿Qué carajo va... Mami, perdón por las malas palabras. ¿Qué es el offside? ¿Qué es el bar? ¿Qué pasó en la inauguración? Cuéntanos todas las posibilidades de los... De todo, todo. Cuéntame todo. Sí, a mí la inauguración me pareció medio mierda, ¿verdad? Este... Argentina, que era una de las grandes figuras. Pierde arrancando. Hay otro. Yo no estoy seguro quién ganó, quién perdió. Si perdió o no perdió. De verdad, perdió. Vamos, vamos. Cuéntanos todo. Arranca. Arranca. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Yo creo que 10 minutos no me va a dar, pero aquí vamos. Voy a hacer todo lo posible. Ah, pues. Perfecto. Pues vamos a empezar por la ceremonia de apertura. Yo no la vi completa. De entrada. A mí no me interesa la ceremonia de apertura. A mí me interesa el juego. Pero la ceremonia es algo más o menos nuevo a los mundiales. No, ya han habido varios mundiales que se hace una ceremonia de apertura. La de este año, pues, como todo el mundial, ha estado un poquito plagada de controversia porque hubo muchos artistas que decidieron no ir. Al final, creo que terminó yendo uno de los muchachos de BTS. ¿Qué pasó con Maluma, que se levantó en Cobra de una...? Porque parece que los fanáticos no se saben las canciones de él allá en Qatar. Y cuando ponen el paneo así de la gente que está en el público, está todo el mundo como que, ¿qué estamos escuchando? No sabemos lo que está pasando aquí. Ellos dijeron, dijeron los organizadores, dijeron, vamos a buscar al artista menos comprometido con causas sociales del mundo. Y encontraron a Maluma. Y Maluma estaba levantando la mano aquí. Yo, 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 yo. Petrodólares, Petrodólares, Petrodólares. Exacto. Pues, ok, una vez pasó la ceremonia de apertura, arranca el primer juego, Ecuador-Catar. Qatar es el local. Jugaron bien basura. Por no decir otra palabra, jugaron malísimo. Ecuador se los clavó, ¿y de qué manera? Qué duro, mano. Ok, y ahora vamos a... Son el primer equipo que pierde... El primer... Sí, la sede. Sí, eso es así. Eso es así. Eso es un resultado histórico. Empezando. Vamos ahora a Argentina, que aquí es donde viene lo bueno. Por favor, explícame eso. Mira, ok, Argentina es de los favoritos. En mi bracket, yo los puse como campeones. Yo también, porque yo hice el bracket, ahí me dio mal, pero lo hice. Sí, y yo los puse como campeones porque primero llegaban al Mundial con 36 juegos sin perder. Eso incluye Copa América y la finalísima que le ganaron a Italia. Entonces, ellos vienen ya con dos trofeos en el sistema y una racha invicta estúpida. Son favoritos, por lógica. Pero arrancaron contra Arabia Saudita y Arabia Saudita, pues, jugando su fútbol básico, le ganaron. Le defendieron bien en el mediocampo y le clavaron dos goles. Ya está, vamos a echarnos para atrás, vamos a darle palos a esta gente. Y ahí quedó. Messi, missing in action. No se vio, anotó un penal ahí medio raro, que en realidad no era penal. Y luego los offside, que terminaron clavando la tira. Hablemos de técnico. ¿Qué es un offside? Ok. O sea, que esos no contaron de verdad. No, los tres goles que le anularon, eso no. Porque yo estaba indignada. Pero, espérate, le anularon tres goles. Sí, parece que yo digo que dije, pero sí, sí, ellos habían anotado. Ok, lo que pasa con la regla del offside es esta. Y se las voy a tratar de explicar lo más simple posible, porque es una regla bastante difícil de entender. Usa los dados ahí con cosas. Ok, ok. Estos son los defensas del equipo que está defendiendo su cancha, ¿verdad? No hay otra cosita por ahí. Ok, esto es un atacante, ¿verdad? Vamos a suponer que esta que está aquí en Messi, y estos son dos defensas de Arabia Saudita. Y el gol es esto que está aquí. Y el gol es esta parte que está aquí, exacto. Ok, ok. En la cancha del contrario, el jugador atacante tiene que estar en línea con ellos o atrás. No puede estar adelante. Exacto, al frente. Porque si está al frente, pues eso cuenta como offside porque tiene ventaja. Pero eso no era posición adelantada. Sí, es lo mismo, es la posición adelantada. Porque es inglés. Ah, ok. Tú sabes que aquí los boricuas somos Spanglish. Está bien, está bien. Ok, pues si estás frente a los defensas, estás en offside. Estás en posición adelantada. Si tú anotas en esa posición, no vale el gol. ¿Dónde es que viene la controversia? Que Lautaro Martínez, el delantero del argentino, que le pitaron dos fuera de lugar. Según el VAR, él está en línea con los defensas, pero por lo menos en uno de los goles, lo que está adelantado es la mitad del brazo. Las piernas están en línea, el resto del cuerpo está en línea. Pero como ese brazo está adelantado. Pero cuenta lo que es el VAR. Vamos entonces ahora al VAR. Ok, el Video Assistant Referee es esta tecnología basada en video, en líneas digitales. Sí, como todos los deportes americanos que están plagados de gráficas y cosas y medidas. El fútbol americano yo creo que es el que más se utiliza. Pues son estas gráficas y estas pantallas y estas cámaras que hay alrededor de toda la cancha, que lo están viendo otros árbitros que no están en la cancha per se. Ellos están en un trailer fuera de la cancha. Y ellos están viendo las pantallas y están analizando. El propósito del VAR es darle apoyo a los árbitros centrales que están en la cancha. Un ejemplo, si hay una falta en el área penal, que es una falta clara. Y vamos a suponer que el árbitro principal no vio esa falta. Pues VAR le tira por el escáner y le dice, mira papá, ven a la pantalla, revísate esa jugada y tú decides qué tú quieres hacer. Si te quedas con la decisión de no pitar el penal, opita el penal. El árbitro para el juego, va a la pantalla, mira la jugada, le ponen estos replays, súper slow motion, ahí para que él vea detalladamente y toma una decisión. Eso es el ejemplo de los penales. Con el offside pasa igual. Si hay un offside claro o medio dudoso, VAR puede otra vez llamar al árbitro y decirle, revisa la jugada. ¿Qué pasa? Que donde están cometiendo los errores es que VAR no manda en el juego. El que manda es el árbitro central. VAR es un apoyo. Pero ¿qué pasa? Que los árbitros centrales, cuando los llaman de VAR, parece que se embarran en los pantalones y siempre cambian las decisiones. O sea, es bien pocas las veces que el árbitro toma una decisión, va a VAR y se queda con la misma decisión. Pero para que es bien difícil tú ganarle a una imagen que dice, mira, aquí la rayita donde está para el lado de acá, el tipo está afuera y este otro está parado. Sí, pero eso del brazo no es un poquito, perdón, que te interrumpa, extremista. O sea, que sus piernas están alineadas pero el bracito no. Hay controversia con eso. Lo es porque... ¿Qué van a hacer correr así? Esa es la cuestión, que van a tener que correr como Naruto, así con los brazos para atrás. Como aventruces. Hay ocasiones donde la jugada incluso para una cámara puede ser dudosa. Y en esas ocasiones pues el árbitro tiene que ir a mirar la imagen bien. Puedes revisar, pero eso no he visto que está ocurriendo en este mundial. Están yéndose inmediatamente con lo que está diciendo el VAR. Ah, pero hay en la... Es lo que tú estás diciendo, que ellos se cargan y van a ir 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 a las ligas europeas o en la Champions League. Tú ves que a veces le dicen al árbitro, mira, la jugada está cerrada, toma tú la decisión, el árbitro va, mira un televisorcito, le pone las imágenes y toma decisión. Y eso no ha pasado en este mundial. Que se supone que la decisión final siempre la tenga el árbitro. Lo que pasa es que, o sea, como no sabemos tampoco lo que ocurre entre la interacción de los árbitros que están en el trailer y lo que está pasando con el árbitro, lo que se están diciendo, pues no sabemos bajo qué criterio el árbitro toma la decisión. Entonces ahí es que empieza la controversia. Volviéndolo fuera de lugar de Argentina, por lo menos, vuelvo y recalco el de Lautaro Martínez, es por centímetros que él está fuera y es por un brazo. Entonces ahí uno tiene que tomar una decisión humana, en vez de basada en la tecnología, como que, ok, anulo el gol o lo dejo contar. Y entonces ahí es donde vienen los dimes y diretes. ¡Wow! Porque no hay ninguna regla que diga que si es el brazo, el pie o el torso. El torso no se puede. Exacto. El torso seguro que no, pero... Ok, el problema que hay con el brazo es que en el fútbol tú no usas el brazo. O sea, tú no tocas la bola con el brazo. Argentina ganó un mundial con la mano, pero bueno, eso es otro caso. Con la mano de Dios. Eso es otro caso. Usualmente, si tu nombre no es Diego Armando Maradona y tú no estás jugando contra Inglaterra en el 86, tú no puedes usar la mano. Punto. Lo que pasa es que cuando lo que está fuera de lugar es una parte del cuerpo que no se supone que te dé ningún tipo de ventaja para tú anotar un gol o ganarle un defensa o algo, pues ahí hay un poquito de controversia porque si el resto del cuerpo, pecho, cabeza, pierna, que es lo que tú usas de verdad para jugar, si eso está en línea, pues deja que la jugada corra. Sí, hay mucha crítica que sí yo he escuchado sobre ese sistema por eso mismo, porque los árbitros están un poco dejando de arbitrar para entonces esperar a que sea la tecnología la que arbitre el juego. Entonces, pues, hay mucha gente en contra por esa situación. Y aquí es donde yo tengo, aquí es donde viene mi conflicto con VAR, porque, ¿verdad? Y perdonando la expresión que voy a usar, pero entonces los árbitros de ahora se recuestan de la tecnología y no tienen cojones para pitar entonces la jugada, para tomar las decisiones difíciles en un juego. Eso es algo que antes de VAR, los árbitros que estaban pitando, ellos tomaron una decisión de llegar a Stick Byer. O, ¿sabes? Ya yo pité esto, metí las patas o no, esto es lo que va. Ahora, ¿no? Y lo estamos viendo también en el béisbol con la integración de la tecnología le resta esta emoción al juego. Sí. Porque entonces tienes el gol, tienes que esperar tres minutos en lo que revisan, o sea, te desanima este... Y sigue pasando juego tras juego en este mundial. En el baloncesto también de la NBA está ocurriendo mucho eso, que están deteniendo mucho los juegos también para revisar, que si fue esta falta, que si fue con intención, que no fue con... Entonces, pues, no es lo mismo tú muchas veces ver una jugada en el calor del momento, que ocurre de cierta manera, a verla en slow motion después. Eso inclusive le da una intención que no tiene la jugada. Entonces, la cuestión es que tú estás celebrando el gol, estás pompeado, aumento de la luna, y tú lo que quieres es quemar el estadio completo. Sí, sí. Entonces, me parece bien ridículo, ahora que mencionas lo de la intención, me parece bien ridículo que los árbitros, los analistas, o todo el mundo venga y diga, a ver, es que aquí hubo falta, pero pasó tal cosa, y no hubo intención, o hubo intención. Me parece ridículo, porque es como que tú no sabes qué está pasando por la mente del jugador. La intención la conoce el jugador, no tú. Tú estás viendo algo desde afuera, pero uno no sabe lo que está pasando por la cabeza de los jugadores, porque tú no estás ahí. Y una pregunta, una pregunta, una pregunta importantísima. ¿Qué posibilidades tiene ahora Argentina? Porque juegan el sábado contra... Solamente un equipo en la historia ha ganado el Mundial después de haber perdido el primer juego, y es España. Sí, y otro dato curioso es que la Argentina de Maradona del 90, que jugó en Italia, perdieron el primero y llegaron a la final. Perdieron la final, pero por lo menos llegaron. Por lo menos hay dos antecedentes de perder el primero y llegar a la final. Estamos grabando esto un miércoles, y hasta ahora yo creo que los únicos dos equipos que han estado al nivel que se esperaba que estuviesen han sido Francia e Inglaterra. No sé si ya lo sabes, pero Alemania acaba de perder contra Japón 2 a 1. Pero Alemania estaba... ¿De verdad perdió? Sí, perdieron. A veces está bueno que estos equipos tengan un bañito de humildad. ¿O qué tú piensas, Javier? Yo creo que sí, especialmente Argentina. Argentina, de nuevo, venían 36 juegos sin perder, vienen de ganar dos copas, venían extremadamente confiados. Y perder contra un equipo como Arabia Saudita... Es ese push que ellos necesitan para ahora. También es una cuestión de, no se podía subestimar a Arabia Saudita, está casi jugando como local. Exacto. Siempre está, o sea, casi, los últimos años han estado siempre presentes, llegaron con un buen nivel. Igual con Japón, Japón, me acuerdo que estaba hablando con un argentino, me dice, no, el primer juego no voy a levantarme tan temprano, porque total es contra... No lo subestimen, son buenas selecciones y están jugando casi de local. No, y está ocurriendo algo que está ocurriendo también en otros deportes y es que siempre hay unos equipos dominantes, pero poquito a poco los otros se van mejorando y van adquiriendo mejores jugadores y más presupuesto. Y cuando tú vienes a ver, tienes una competencia mucho más balanceada. Por ejemplo, en la NBA, ahora tú ves un montón de muchachos jóvenes que son unos prospectos brutales al mismo nivel que están las superestrellas. Así es que eso yo creo que está ocurriendo en el fútbol también. Hay equipos y selecciones que han ido poco a poco mejorando su nivel mundial y vamos a tener algo bien. Pero siempre, o sea, siempre tienes unas selecciones que dan la sorpresa. Costa Rica en 2014 se metió en cuartos por poco, llega a la semifinal. Ganando el grupo de la muerte. Un grupo donde tenías tres ex campeones del mundo y terminaron bien. O sea, una selección de ensueño en ese momento. Tengo una pregunta, pregunta para Javier. Francisco, dame los otros tres, olvídate. Pon diez, pon diez, pon diez. Esos son los otros tres. ¡Ah, esos son los otros tres! Sí. ¡Anda, pancada! Pon diez, pon diez más. ¿Puedo poner diez más? Tú eres el modelo. Sí, el sabor decide. Se quedó uno de los temas. Tenemos un invitado especial. ¡Ponle diez más! ¡Ponle diez más al tema! Cuéntame de los otros grupos. Cuéntame, cuéntame. Pues mira, de los otros grupos ya mencionaron a Inglaterra y Francia. Vamos, ¿grupo con el grupo? ¿Tienes que grabar la partida? ¿Vamos por el grupo? Vamos por el grupo. Vamos por el grupo. No tienes que grabar la partida porque ya este programa prácticamente es la partida. Sí, ya la semana que viene lo esquipeamos. Grupo con Ecuador, Holanda, Qatar y Senegal. Y Senegal, sí. Voy a Holanda. Holanda pasa. En mi bracket yo tengo a Senegal. Pero Ecuador ganó el primer juego. So, Ecuador yo creo que es el que... Pues fíjate, yo pensaba que Qatar iba a tener un mucho mejor papel que demostró contra Ecuador. Son los campeones vigentes de Asia. Estaban jugando local. Pero pues al final vemos que es un país sin ningún tipo de cultura futbolística. Los fanáticos hasta se fueron del estadio. Pero, ok, sobre Qatar, a mí me está bien raro ese primer juego porque ellos, escuchando a los comentaristas, estaban diciendo que ellos estuvieron 12 años preparándose para ese juego de apertura. So, el hecho de que tú estás 12 años preparándote para un juego y al final la embarras de esa manera, no sé. Entonces, como mencionas, ellos son los campeones de Asia. Ellos jugaron también en la Copa Oro y se metieron en semifinales. Y en la Copa de Asia, que tienen unas selecciones de alto nivel como lo viene siendo Japón, a quien derrotan en la final, para mí fue increíble ver que jugaran tan mal. Sí, a mí también me estuvo súper raro. Me alegro por Ecuador, pero... Y ese juego, perdón, ese torneo de Qatar fue espectacular. Llegaron invictos. Sí, ellos también tenían una rachita bastante buena. Pero ven acá, yo he escuchado que Qatar realmente no es un país con tradición futbolística. No, pero tienen dinero, Junior, y compran la tradición. Escúchame. De hecho, es la primera sede de un mundial desde 1930, que es el primero, que llega al mundial sin haber calificado anteriormente nunca. No, no, no. Y lo que a mí me estuvo gracioso es que en la presentación, precisamente como no tienen tradición futbolística, lo que apareció fue un video de una gente jugando ahí en una cancha de tierra, en el medio del desierto, no sé dónde. Y lo volvían y lo pasaban, y lo volvían y lo pasaban y lo pasaban desde abajo, desde arriba. Y decía, ¿qué carajo es esto? Pero de hecho, Qatar le ha metido mucho dinero a los deportes en su país. Ellos han creado unas facilidades para desarrollar muchos deportistas, muchos atletas en diferentes disciplinas, no solamente en el fútbol. Creo que en pista y campo, creo que también. Y nacionalizando jugadores por montones. Y nacionalizando jugadores por ahí para abajo, sí. Bueno, pues segundo grupo. Ok, segundo grupo. El grupo va a Inglaterra, Gales, Estados Unidos, Irán. Inglaterra arrancó destrozando a Irán. Sí, sí, sí. ¿Cuántos fueron? Seado. Seado, uf. Y ahí Inglaterra va a pasar sí o sí como primer lugar. El segundo lugar es el que está difícil entre Irán, entre Estados Unidos, perdón, y Gales. Yo creo que Estados Unidos tuvo un juego decente contra Gales. Yo creo que decepcionó, no es lo que yo esperaba de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado subiendo de nivel bastante estos últimos años. Cualifican nuevamente después de la ausencia en el 2018 y yo esperaba mucho más nuevo de Estados Unidos. Aunque me hubiese encantado que perdieran. No, yo creo que es que Gales tampoco es como que la mejor selección. Tienen dos o tres jugadores buenos, pero fuera de Gareth Bale. Ese es como que, ese es el show de Gareth Bale. That's it. So, Estados Unidos, yo creo que con quien se juega de verdad la clasificación es contra Irán. Ellos tienen que ganarle a Irán y esperar que Gales pierda con Inglaterra. Y bueno, o sea, y Estados Unidos siempre le complica a los partidos a Inglaterra. Sí. De hecho, el próximo jueguito, creo que hoy es viernes. Esto sale viernes. Yo creo que es hoy. El Inglaterra-Estados Unidos. No, no, hoy. Bueno, sí viernes. Tú sales viernes. Sí, sí, por eso. Sí, tú sales viernes. Estás escuchándolo. Estamos ahí. Apay en YouTube, si eres el canal de Telemundo. Entonces, el grupo C, que es el de Argentina. Argentina ahora mismo, al momento en que estamos grabando esto, está último. Sí, sí, está último. Y grabacitito está primero. Sí, sí. So, Argentina tiene break todavía. Tienen que ganarle a México. Tienen que ganarle a Polonia. Argentina tiene break, pero ese resultado es de pesadilla para México y Polonia. Claro. Yo creo que juegan el sábado. ¿Y por qué no le vamos a México? Porque es que los comentaristas mexicanos son de las cosas más insoportables que tiene este planeta. Ah, bueno, está bien. Yo quería buscarle una explicación antropológica. Yo creo que es más fácil. No, no, me encanta México, pero, Dios mío, esa gente de fútbol picante y ESPN Deportes es una fucking pesadilla. Yo creo que yo puedo darle una explicación a eso. Aquí en Puerto Rico, yo empecé a seguir el fútbol aquí en Puerto Rico desde el 2006. Islanders. Sí. De hecho, cuando... Semifinales de la Conca... Cuando el grupo de la Concagá, pero contra Santos Laguna. Que ganaron campeones de la North American Soccer League. Yo me acuerdo de eso. Pero... No, porque de ahí viene mi odio al fútbol mexicano. Ok, ok. Ah, porque se los clavaron en Bayamón. Ajá, porque Bayamón les pasó el rol al Santos Laguna y después estuvieron hablando mierda de Bayamón. ¿Y el Cruz Azul? Sí, el Cruz Azul. Perdimos en... En México. Pero aquí les ganamos. Sí. Sí, de eso me acuerdo. Y esa gente saltó hablando mierda de Puerto Rico. Bien brutal. Pero, ok, la afición por Argentina y las ganas de que ganen, yo creo que es porque es que hay muchos fanáticos de Barcelona que llevan años siguiendo al Barcelona por Messi. So, yo creo que como Messi juega ahí, pues quieren que ganen. Pero también es medio difícil porque en el 2010 aquí todo el mundo era español. Y en el 2010 todo el mundo le iba a España. Y era porque pues España era la favorita y era como que la fiebre. Yo tenía mi camiseta de España, pero es que Wanda no me deja ponerme un color que no sea negro. Exacto. No, tú dijiste España desde el primer día. Y pues yo creo que la gente aquí de Argentina es por Messi, es por el amor que sienten por Messi y por Barcelona. Es como una conexión entre los dos. También recuerda que históricamente el soccer, el fútbol, es un deporte reciente en la isla. Y cuando uno empieza a adquirir como que esa afición al deporte, tus primeros referentes son pues Messi, de Argentina. ¿Quién más estaba? Estaba de Brasil también. Sí, pero yo a Brasil. Este es hincha de Brasil, yo no lo puedo creer. Sí, que uno empieza como a... Y este otro es Neymar. Neymar. Sí, que uno empieza pues a los más reconocidos y pues ya, les coge el cariño. Nosotros aquí en Puerto Rico somos un amor, a todos los que... Lo quieren a todo el mundo. A todo el mundo. Messi, te queremos adoptar también. Sí. Bueno, ese lo merece. Es más, Messi quizás es puertorriqueño, ¿verdad? Messi jugando de los Islanders sería fabuloso. Ah, no. Dacho, me encantaría. Los Islanders estuvieron el hermano Maradona dirigiendo. Ah, sí. Una o dos temporadas. Guau, no conocía ese dato. Qué brutal. Ahora no me acuerdo si fue de los Islanders o la selección nacional, pero sí trajeron al hermano Maradona. Coño. Eso está bueno. Eso está chévere. Creo que sí. Ok, espérate. ¿Cuánto quedan? Quedan tres minutos. Ok, voy a meterle... Grupo D. Voy a meterle fastball aquí. Ok, grupo D. Francia, Túnez, Dinamarca, Australia. Francia y Dinamarca. Ok. Ahí yo pensaba que Francia se eliminaba por la maldición que tienen todos estos equipos del 2006, pero ayer se lucieron. En mi bracket yo los puse quedándose en fase de grupo. Yo los elimino en mi bracket también. Sí, yo los elimino en fase de grupo, pero después de ayer sí a mí también. Ahora, Australia pues empezó muy bien, se escocó todo. Y los otros, Dinamarca y Túnez, Túnez sorprendió. Túnez jugó a muy buen nivel. Dinamarca yo creo que son los que deben pasar, pero tú... Pero yo creo que Túnez puede dar el 26. Vamos al otro. Ok, ok. Grupo Costa Rica, Alemania, Japón, España. Alemania perdió la apertura contra Japón, pero de nuevo yo creo que tienen break. España es el que no me convence y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pues yo estoy de acuerdo contigo. España no me convence, no tienen un buen delantero. Me gustaría que pasaran, pero puede ser una sorpresa. Y yo creo que nunca, nunca, nunca se descarta el que Costa Rica de un palo. Sí, es verdad. En grupos así complicados. Ok, grupo F, Croacia, Marruecos, Bélgica, Canadá. Croacia empato. Eso de un grupo está bien porquería. No, no, no. No dice. Ese grupo es el grupo anti del terror. Marruecos dio un buen juego contra el subcampeón del mundo empatando a cero. No permitieron gol, no anotaron, pero mira, no lo permitieron contra lo que es de lo mejor de ese grupo. Sí, como dato curioso del grupo F, nunca ha salido un campeón. Bélgica es uno de los que puede llegar lejos, pero si dejamos llevar por la superstición, no vamos a poner en un lado. Bélgica de hace uno o dos mundiales, que tenía mucho mejor nivel. Y Canadá, no la subestimen, Canadá fue la mejor selección de la eliminatoria a Norteamérica. Jugó un nivel espectacular y también viene subiendo. Este hombre va cuando te... Para la partida. Se lo va a llevar. Se lo voy a robar. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? Ok, grupo G, Brasil, Camerún, Serbia, Suiza. Brasil. Y Camerún. Tiene que pasar. Y ahí está difícil porque Camerún tiene su victorial, pero Serbia viene con un muy buen equipo. Serbia, yo creo que yo lo tengo en el bracket mío llegando bastante lejos, más o menos como hasta cuarto. Porque es otra selección que viene subiendo con muy buenos jugadores, pero tampoco descarto sorpresa en ese grupo. Hemos visto ya que cayó Argentina, cayó Alemania, pudiese que el Brasil. Ahora mira, va a jugar España contra Costa Rica ahora. Me queda un minuto, me queda un minuto, vamos, ¿cuántos me quedan? Suiza hizo una buena euro, eso hay que también echarle el ojo. En el último grupo, grupo H, gana Corea del Sur, Portugal, Uruguay. Yo tengo a Uruguay pasando primero de grupo. Ojalá que me encantaría ver a Uruguay nuevamente en unas semifinales. Una selección que me encanta porque es un país como Puerto Rico y en momentos de algunos mundiales cabrones. Sí, Uruguay me encanta con Luis Suárez, con Daniel Núñez, con Cabán. Y de las cosas favoritas mías es ver a Cristiano Ronaldo Rioral. Miren, y no tiene que ver con eso, pero esta noche juega Puerto Rico contra Guatemala en el baloncesto superior femenino. ¿Por qué tú estás contándonos eso, Silvia? Yo creo que mi hermano es el coach, así es que vamos a apoyarlas. Jerry Batista, Jerry Batista, el coach de... Bueno, para cerrar, ¿quién gana este mundial? Yo me sigo inclinando por Argentina. Yo creo que ese primer juego fue un resbalón, pero yo creo que van a llegar. Silvia, ¿quién gana? Argentina. ¿Cuándo? Argentina porque pobre mis hijos. Gabriel. Bueno, pues yo creo que Argentina, aunque yo creo que Portugal puede dar un palo y llegar hasta la final y coronarse campeón. Yo voy con Brasil. Patria a muerte, no importa. Así es que bueno, señoras y señores, terminamos ya este tema que hubiéramos podido seguir con él por ahí para abajo. Pero ahora te toca a ti, Javier, agarrar un dadito de eso y zumbarlo. Cualquiera de los dos. El que más rabia te dé. Ay, ¿dónde cayó? Cayó el tres, míralo, aquí cayó el tres y el tres es muah. Ok. ¿Podemos ir al tema de Qatar? Espérate. Al que a ti te dé la gana. Espérate, 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 déjame buscar. Los traga. Bueno, es que está tan bueno Qatar. Lo que usted quiera. Pero yo quiero hablar también, hablando precisamente de que Qatar tiene que ver con turismo y tiene que ver con todo lo que está ocurriendo allá. Eso los traga, los traga Aldaba, los traga qué. Los Targaryen. Los Targaryen. Los Targaryen puertorriqueños. ¿Dónde está ese tema? Los Targaryen puertorriqueños. ¿Acá hay que estar? ¿Es el tema este? No, no, Puerto Rico. Puerto Rico, míralo allá. Pues yo me voy a ir con ese tema. Yo me voy a ir con el tema del turismo y esa imagen que tiene el Departamento de Turismo, Discover Puerto Rico, sobre una invitación a los turistas del mundo que vengan a Puerto Rico. A los del mundo no, a los rubios y a los blancos. Exacto, pero los que ponen ahí son dos rubitos, pero dos rubitos que eso es casi blanco el pelo, con una mujer súper blanca, casi blanco el pelo, y entonces allá atrás. Primero que esa no es la mejor playa de aquí, hay playas mucho más brutales. Y lo que dice... Calle de la Boga, no voy a hacer que lleguen. Vive Boricua. Boricua. Ese es el tema, porque realmente... No les hables de las mejores playas. Lo que pasó fue esto. ¿Cómo es? No les hables de las mejores playas, yo no quiero que lleguen a ellas. Ah, ok. Que se queden por Ucham Park. Union, eso lo hicieron para atraer a la gente que vive en el norte, en realidad para que la gente que vive en el norte venga en su invierno a Puerto Rico. Pero el problema mayor es que ponen como que vive la experiencia boricua y sale esa imagen con una explicación pobre de la intención del mensaje. Entonces, hay mucho para decir, se revolucionaron las redes, mucha gente ha hecho correcciones del aviso poniendo el verdadero Puerto Rico, como por ejemplo en este. Como por ejemplo en qué más. Han hecho un montón. Mira fura arriba. Para los que están escuchándonos y no están viendo por YouTube, es la imagen con el boceteo, con los... El verdadero Puerto Rico. Las medallas, el arroz con pollo. El carrito de los mantecados, que eso nos falta allí. El jet ski metido entre medio de los bañistas. Piña, coco y parcha, ¿verdad? Pero ojo, mira, yo, o sea, si esa misma publicidad me lo hubieran sacado de la playa y lo hubieran puesto en el aeropuerto, como que llega a Puerto Rico y llega a esta familia nórdica, de que, ajá, llegamos a Puerto Rico a disfrutárnoslo, pues está chévere, pero realmente no es. Y ese otro pusieron, ahora tenemos uno ahí con una neverita con la bandera de Puerto Rico, una bocina de esas grandotas, estoy seguro que tenía bachata o reggaetón, y pavitas, y todo el mundo con una pavita y uno... Porque el tema fue así, Junior, en Twitter, los usuarios de Twitter... Y queda que hay una bolsa de Costco. Sí, se revolucionaron. El mesón, el mesón. El mesón, el mesón. Ah, del mesón. El mesón. El nene bien llegó con una bolsa del mesón. Sigue, hay otra que tiene como un bache en la... Ese, mira ese. ¡Ay, qué bonita! Ese es de Alastor. Eso está mal, ¿ves? Porque tampoco... Esa no es la imagen de Puerto Rico. Bueno, lo que pasa es que ellos lo que dicen es que quieren tapar estas cosas también. No, nosotros... Esto es de Alastor. Yo tengo una cosa también. Espérate un momento. Alastor, que es un tuitero. Se lavan los trapos sucios en la casa. Si nosotros no tenemos que decir culo aquí, nos decimos culo, pero nosotros aquí... Alastor es puertorriqueño. Él está lavando el trapo sucio. Él es un tuitero, Alastor, es un tuitero puertorriqueño. Y él está lavando el trapito. Está bien chévere, pero lo que tú estás criticando, o sea, lo que se está criticando es que Discovery Puerto Rico usa una imagen como esa para... Pero no es la imagen de la playa lo que se está criticando. Entonces tú quitar la playa y poner un charco es como decir, diablo, yo no voy para Puerto Rico, aquí no lo voy yo para allá. A un montón de boquetes y... Él está criticando en esto de que lo que queremos es tapar con toda esta cosa blanca. A mí no me pareció mal. Yo no encuentro que estuviese mal el anuncio. Bueno, lo único que yo encuentro que está mal es que hay mil playas más bonitas que esa. Esa playa se ve feísima, no tiene palmas. Parece una playa de las playas aburridas que uno ve en Europa y Estados Unidos, que no tiene un carajo que ofrecer más allá de agua fría. Exactamente. Yo creo que lo único que yo hubiese cambiado el anuncio es, pues no en una playa, pues va bonita. Yo hubiese cambiado el anuncio y hubiese puesto unas personas diversas porque, ¿sabes qué? El mensaje es un mensaje... Dios, no me gusta decir más las palabras, pero es un mensaje de mierda. Porque acuérdate que detrás del mensaje siempre hay un metamensaje. Es un mensaje de mierda. Como acá en Puerto Rico, está todo lindo, estos rubios. Lo terrible es que pongan, vive Boricua, la experiencia Boricua, y que pongan en la imagen. Yo no sé, ¿qué tú piensas? Pues mira, vamos a empezar por los memes, porque a mí el que más risa me dio es el que... Hay uno que tiene un dragón con los tragarios. Sí, ese, ese, ese. Pero el que más risa me dio es esa foto, pero en el lado derecho, en vez del dragón, está Wanda Vásquez, con la foto que ella se tuvo en la playa. No lo vi, no lo vi. Ese, yo lo vi, yo lo vi, y eso a mí, por alguna extraña razón, me destruyó. Yo me di una risa que yo me estaba meando. Ella sale haciendo que yo, no lo vi. La foto que ella se tiró para la campaña, creo que fue para las primarias del 2020, que ella está como en una playa, con un traje como de cebra, así, bien empoderada. Ok, ok. Pues que parece que... La photoshopearon y la pusieron ahí, en esa foto. Eso no lo vi. Que ella parecía que iba a tirar el CD más cabrón de... De merengue. De música cristiana. Ah, también. Sí, ese me dio mucha gracia. Le faltan las huellas de Jesucristo al lado de ella en la playa. Sí. Oh, Dios. Mira, que yo pienso de esto, pues, wow. Tiene un poquito de mal gusto, porque, de nuevo, si tú quieres que los turistas vivan la experiencia aboricua, pues esa experiencia tiene que incluir apagones, tiene que incluir los boquetes en la carretera. Sí, hija, no podemos. O sea, para que de verdad, vivan la experiencia aboricua. No puede ser, no podemos vivir así. No podemos mostrarle al mundo nuestro peor lado. Tenemos que mostrarle nuestro mejor lado. Eso, eso, eso no es nuestro mejor lado. No, eso no es, definitivamente que no. Si hubiesen puesto... Pero ese tampoco. Pero, ¿por qué no? Si eso es boricua. Pero, claro que no. Pero es que yo voy a... No todas las playas de Puerto Rico están llenas de lata de medallas y de arroz. Pero que no, ¿qué? Pero si yo fui al escambrón el domingo, ya estaba así. Eso es la puertorriqueñidad. Esas playas donde tú te estás metiendo, tienes que janguear con otra gente. Ok, cambia el grupo. No. A mí lo que me parece del anuncio como tal es que... O sea, porque cuando están... Cuando la compañía de turismo pone imágenes así, estamos vendiendo a Puerto Rico como un destino que queremos que el turista venga, pase tiempo, gaste. Lo que pasa es que me parece una imagen aburridísima. Mira, yo hubiese quitado la playa y yo hubiese puesto ahí, en vez de la playa, un rancho de guabate. Porque ahí es donde tú consigues el Puerto Rico de verdad, en guabate. Y eso es la misma gente. Y esos mismos tres rubinos ahí, comiéndole chomis. Ah, exacto. Y ahí yo creo que es un problema de la imagen de Puerto Rico como la maneja de turismo por años, de que se limita a la playa, al yunque y viejo San Juan. Y hay más cosas. No se vende un carajo más que eso y Puerto Rico tiene mucho más que ofrecer. Pero bueno, se queda ahí. Francisco está ahí hablando. Francisco, ¿qué tú piensas de esto? Bueno, ponchate. De verdad, de verdad. En verdad, en verdad, en verdad. It sucks ass. No me gusta, de verdad no me gusta. Pero yo entiendo, like, they're trying to sell the playa, pero it's like, solamente la playa. Y si, and like you said earlier, que una playa así aburrido, como que no tiene nada especial. Chacho, I agree. Por lo menos unos kioscos, por lo menos unos kioscos y una fritanguita. Una cosa es la imagen que estamos dando de Puerto Rico, lo que queremos que la gente sepa de nosotros, que es lo más hermoso que tenemos. Pero nosotros acá, hablando nosotros acá, esa playa de piñones da asco, brother. No puede uno pasar por allí, los basureros y las pailas de aceite vieja que han frito mil cosas allí. Y todo eso tirado por donde, entonces no puede ser. No puede ser que le digamos al público, ven a Puerto Rico a disfrutar nuestras playas, llegan a piñones, que es la primera a la que van, y se encuentran con ese basurero que tenemos allí. ¿Qué está pasando con San Juan, con Loíza, que colindan ahí los dos, o Carolina tiene que ver ahí también, o si es Carolina y Loíza, ¿qué pasa con la asociación de residentes, la asociación de comerciantes? ¿Qué se está haciendo? Y si alguien está escuchando esto y quiere venir aquí a darnos un poquito de luz, pues bienvenido, porque tenemos que limpiar nuestras playas, tenemos que protegerlas. No te me agites, Junior. ¿Qué? No te me agites, por favor, no me da miedo. No, 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 está bien, Eliezer, sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí, Eliezer. Cálmate, cálmate, por favor. No, estoy bien, déjame chequearme, déjame chequearme. ¿Cómo vas a chequear? Me voy a chequear ahí, mira, mira, chequeame ahí. No te vaya a dar aquí un patatudo. Chequeame ahí, salió, no salió, todavía no ha salido. Estamos preocupados. Qué rayos. Ah, pues estás bien, estás bien. Venga, 79 es lo que tengo nada más. Estoy bien. Respiras, respiras, tienes razón con el tema. Yo quiero un relojito de esos para saber tan bien. Ah, bien. También, pero si tú no te quisiste ni comer ni una croqueta. Eso viene con una cosa de estas que le ponemos aquí. Oh, ya. Que es un marcapazo de fibrilador. Si lo quieres ahí en juego. Podemos hacerlo para combinar, para combinar. Dios te cuide, mijo. Y no te haga falta nunca. Bueno, ya se nos fue el tiempo ahí de ese tiempo, ¿verdad? Se nos fue el tiempo, ya se fue rápido. Pues no se voy yo, espérate. El 6. Francisco. El 6, Francisco. Francisco. Coge tu tema ahí. No, no, no. Hell no. Bueno, ok, pues vamos a... Mira, tengo otros temas. Nos queda Puerto Rico y Pierluisi, que no es tan gallito. Política de corrupción, Julia Kereger, que dice que no es corrupta. Somebody tell me about that corruption thing, de verdad. Yo no sé qué pasando de la corrupción. Pero escucha, escúchalos todos para que escojas uno. Sigue ahí. Actualidad de San Givin, ¿cuáles son las tradiciones? Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre las tradiciones. Ok, ok. ¿Cuáles fueron las tradiciones? Hoy es viernes, así es que usted ayer comió pavo, hoy está repitiendo pavo de nuevo. O perlín. ¿Cuáles fueron esas tradiciones? ¿O qué? O perlín. O perlín, porque el pavo, vamos a hablar de eso que ha estado carísimo. Entonces a lo mejor se puede... Lo importante es juntarse con la familia, agradecer, tomarse una pausa, y no tiene que necesariamente ser con pavos sí o sí. Mejor si es con pavos, pero está bien caro, ¿verdad? No, 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 a mí no me gusta eso del pavo, el pavo lo estamos usando aquí por la cuestión de los americanos. Pues cuéntame. Y porque a los americanos lo que les gustan son las cosas sosas y sin sabor. Nosotros tenemos el perlín porque no usamos el perlín para acción de grasa. Ahí está, pero espérate, ese tema lo escogió Francisco, Francisco, ¿cuál es tu tradición? ¿Qué tú piensas sobre Thanksgiving? Bueno, bueno, de verdad, yo conocí el Thanksgiving de los Estados Unidos. Eso porque uno, y uno habla español mucho, perdóname, y dos, come mucho pavo. Pero hay mucha manera, no es solamente pavo completo, puede comprarlo en parte, puede ser más económico, pero me gusta el pavo, pero también pernil está cabrón, ¿sabes? También, ¿sabes? Muchachos, ensalada de papa, tú sabes. ¿Hay alguna tradición, Francisco? ¿Ensalada de papa? ¿Alguna tradición, algo que tú hagas ese día o es reunirte con la familia? Sí, pavo, pernil a veces, un poco de pumpkin pie o alguno, tú sabes, un cake que mi mamá, ¿sabes? 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 Ok. Bueno, chévere, perfecto. Te fuiste ahí de pantalla, ahora estamos nosotros. No sé qué pasó ahí. Nuevamente. Ok, bueno, pues mira. Me encanta, me encanta que Francisco participe. Francisco, Francisco es especial. Francisco es una persona que tuvieron que escogerla con mucho cuidado porque bregar con nosotros y que la gente que se sienta frente a estas cámaras en GW5 Network no está fácil. Sobre todo, ¿cómo anda? Buscar a alguien, sobre todo. Pero porque me hacen ese bullying. Francisco, ¿verdad que yo soy bien buena contigo? You're good, you're good. Yeah. You're good. You're good. You're good. Francisco, por favor, con más gente. No fue muy convincente. No se atreves si te la venda. No se atreves como imagínate. Francisco, blink if you need help. Exacto. Mueve la cabeza o haz algo. Bueno, nosotros siempre nos reunimos en la casa, así que nos reunimos en casa para comer con mi hermana y mi hijo y todo el mundo trae algo. Mi hermana, por lo regular, es la que le toca el pavo. Ella lo hace desde las 12 de la noche del día anterior y entonces lo deja ahí en una bolsa, que eso cuando uno despierta por la mañana, la bestia pavo, es una cosa brutal. Y entonces nosotros hacemos el acompañamiento. Los acompañamientos. Entonces, así es que en esta ocasión fue pechuguita de pavo, relleno de carne molida con nueces y con unas cosas que le echa ahí mi hermana, pana en escabeche y ensalada verde. Esa fue la que... Junior, ¿y por qué tienes que estar agradecido este año? Bueno, imagínate tú. Cuéntanos, pero cuéntanos porque el público se renueva. Yo tengo que darle gracias a Dios y le doy gracias a Dios todos los días. Para mí, yo antes de que me ocurriera el evento de salud, yo siempre me levantaba como costumbre, casi siempre me levantaba y era, pues gracias Dios mío por un nuevo día. Y al yo decir Dios mío, no estoy hablando del Dios sentado en el conlava, estoy hablando de un poder divino. Le digo Dios mío, pero no es necesariamente el Dios católico que todo el mundo conoce, o el Krishna, o el budista, o Allah, sino para mí es una fuerza superior. Y yo le doy gracias a esa fuerza superior todos los días por estar vivo, pero ahora significa mucho más. Ahora cuando estuve tan cerca de la muerte, pues sé realmente valorar lo que es la vida, y lo importante que es aprovecharla todos los días y vivir un poquito todos los días y olvidarte un poco de ese to-do list que tienes y que le da tanta importancia de tantas cosas que tienes que hacer. El día que te mueres se quedaron todas esas cosas sin hacer. Realmente no eran importantes. Alguien las va a terminar, se van a hacer. Quizás no tú, pero se van a hacer. Pues entonces dale importancia a otras cosas, a las relaciones, al roce, a la piel, al estar, al de verdad disfrutarte, ir por la calle, yo ahora, y respirar, ver los árboles, ver la... Yo digo, wow, mano, yo me estoy... O sea, la gente se pierde de la vida, se pierde la vida simplemente trabajando, haciendo mierda, mañana tengo que hacer esto, déjame ver el to-do que me faltó, que jodienda, vuelve, lo pones ahí, ahí está el teléfono, corren cuando el teléfono suena. Yo no, yo ahora no, el teléfono suena por allá y yo estoy aquí haciendo... Y ahí sigo... Y cuando me acuerdas, el teléfono suena, no, espérate, déjame ir a chequear ahí. ¿Entiendes? Y no vivo así. Y doy gracias por esta segunda oportunidad, pero también doy gracias porque he aprendido a vivir con este evento que me ocurrió. Así es que, pues, y le doy gracias por... Tanta gente que me ayudó, tanta gente que me quiere, tanta gente que tengo cerca de mí, tanta gente que me ama, tantos proyectos buenos que he tenido en mi vida, tantas cosas que he hecho y nada, y el resto de tiempo que me queda ahora es para tratar de aportar. Un poco de todas esas cosas que he acumulado, pues, tratar de aportarlas ahora. Así que, pues, por eso es que doy gracias. Quedan cuatro minutos todavía. Yo puedo decir por qué doy gracias, Joné. Vamos tú. Yo doy y di y voy a seguir dando gracias porque después de 26 años pude regresar a Puerto Rico. Amén. Para mí fue casi una tortura estar afuera tanto tiempo. Estuve por cuestiones de la vida que me llevaron a casarme con una persona de otra nacionalidad y que no pude volver hasta que mis hijas eran grandes. Pero realmente estoy agradecida al cielo que pude llegar a Puerto Rico de vuelta, que llegué entera y viva, que llegué a muchas oportunidades, que todos mis amigos y conocidos me han abierto las puertas, mi familia, y que puedo estar acá. O sea, yo voy a la playa todos los domingos y digo, Dios mío, gracias porque pude regresar a mi isla. ¿A esa playa? ¿Has visto a esa gente ahí? Aquí voy un montón de playas, pero yo le doy gracias a ese Dios mismo que tú le das gracias por poder estar en Puerto Rico otra vez. Eso ha sido mi agradecimiento mayor este año. Pues yo por esa misma línea, yo en 2015 me mudé a Pensilvania en Estados Unidos. Estuve allí un tiempo. Para los que han vivido en Estados Unidos o viven aún en Estados Unidos, saben lo puñeteramente caro que es un pasaje para Acción de Gracias. Fueron unos tiempos, yo regresé a Puerto Rico en el 2020 y fueron unos años donde Acción de Gracias lo pasé lejos de mi familia, usualmente con amistades. Mi hermano se fue después de Bluera Can María en el 2017, se mudó conmigo y se quedó por Pensilvania. Y finalmente regresó hace unos meses. Esta es la primera Acción de Gracias que pasamos nuevamente como familia desde el 2015, desde el 2014, de hecho. Por eso estoy muy agradecido este año. Amén. Silvia. Yo estoy bien agradecida. Primero que yo tengo la tradición de que yo cocino todo, menos los pasteles, pero los tengo. Yo hago el pavo, hago el relleno, hago el arroz, la ensalada de papa, batatas. No hago los panecillos tampoco. Pero me gusta, le he creado esa tradición a mis hijos. Yo le doy las gracias a la vida, a Dios, por mis hijos. Este año voy a estar sin dos de ellos y eso me mueve un poquito. Pero los pienso llamar FaceTime. Doy gracias por ellos, por mi familia. Doy gracias porque Wanda también regresó a Puerto Rico. Wanda y yo, nosotros nunca le hemos hablado aquí, pero somos muy amigas desde muy chicas. Y ella estando en Argentina, pues no, nos hablábamos de vez en cuando, pero no era la cercanía. Y la vida, en el momento preciso, nos unió por la tecnología. Y comenzamos un proyecto a distancia, pero obviamente en momentos diferentes de nuestras vidas, cada una con circunstancias diferentes, pero con la necesidad de ese proyecto que nos unió y nos hizo crecer en muchas formas, que es el otro podcast que nosotras tenemos. Y así es que yo conozco de primera mano su trayectoria, su travesía para poder regresar a la isla. Y el que ella esté aquí, con todos nosotros y con su familia, yo le doy gracias a Dios también por eso. Gracias. Amén. Y mis hijos, los repito de nuevo. Así es que... Qué lindo. Y gracias también, voy a dar las gracias por la mesa, por el juego de la mesa, por la oportunidad de haber conocido a Gabriel. Gabriel, te escribí los otros días que mi nena te da retweet. ¿Tú puedes creer eso? Tengo WhatsApp abandonado. Ahí voy. Y por conocer a Alfonsina, a Jorge y a Junior. Gracias, gracias. Igualmente, Javier. Pues miren, en verdad yo le doy gracias a Dios, al universo, a quien sea que nos está protegiendo desde allá arriba. Primero que todo, por mi familia, por mi pareja, por las oportunidades que he tenido este año, porque, pues, empecé mi propio podcast y eso, para mí eso es algo bien especial y bien chévere. Y también por, pues, por todas las cosas que he logrado hacer hasta ahora. Junior, estaba escuchando y, coño, me dio un sentimiento bien brutal. Sí, Junior, como que nos puso casi todos a llorar. Entonces, te estoy escuchando que estás diciendo que hay que dejar a un lado el to-do list y apreciarme las cosas y ahora mismo yo me siento que estoy bien metido en el to-do list. De hecho, hoy mismo vine para acá pensando en que, ok, tengo esto ahora, después de aquí tengo que ir para otro sitio, hacer otra cosa y qué sé yo qué. Y ahora mismo yo estoy como que en ese mindset y es como que, pues, déjame ir. Qué bueno que te escuché porque ahora tengo que concentrarme yo y tratar de hacer otras cosas que tengan un poquito más de valor y que estén más cerca del corazón de uno. Pero en verdad que este año en cuestiones de trabajo ha sido muy bueno. Ajorado y bici, pero bastante bueno. Y por esa parte, pues, tengo que estar agradecido. Pues, hay tiempo para todo. Tiempo para cambiar. Tiempo para cambiar el... Sí, damos tres minutitos más. Hay tiempo para todo y hay tiempo para también meterle al to-do list porque yo también sigo teniendo el to-do list en mi casa y cuando salga de aquí voy para otro podcast que estoy invitado con Francisco Zamora que me invitó a su podcast. Muy lindo trabajo, ¿cómo se llama? El podcast de él. Bueno, Francisco Zamora, búsquenlos. Tienen muy lindas entrevistas. Pues, yo tengo mi to-do list también, pero no hay que darle tanta importancia como a otras cosas. Así que yo creo que eso es lo más importante. Pues, lógicamente también, igual que Silvia, le doy gracias por tener a mi hijo aquí cerca que no lo tenía en Puerto Rico hace mucho tiempo. Mi hija está muy bien. Todo el mundo en la familia está lleno de salud. Así es que, pues, mira, estamos todos gozando. Tenemos un espacio donde podemos expresarnos y seguir aportando por Puerto Rico, que eso es lo que más nos importa. ¿Alguna última reflexión sobre San Hueving? ¡Ah, sí! Bueno, yo te voy a decir algo. Esta pendejada que nosotros tenemos que esperar Navidad, después de San Gui, Viernes Negro, y tú estás odiando. Esto no puede ser, hermano. No puede ser. O sea, nosotros no podemos decidir nuestra Navidad... Como nos dé la gana. No, por festividades que no son nuestras. ¿Entiendes? San Giving es San Giving, chévere, pero es realmente una excusa para nosotros reunirnos y empezar el vacilón. Así es que yo creo que nuestras Navidades deberían empezar después de otra festividad americana. Que es el 31 de octubre, que es... Así que vamos, de ahora en adelante, nuestras Navidades. Van a comenzar, no después del Viernes Negro, sino después del 31 de octubre. Y para eso, Wanda nos trae oficialmente... Yo no, yo no solamente... ¿Qué tienes en la mano? La inauguración de la época Navidad. De la Navidad, señoras y señores. En Puerto Rico, cuando nos dé la gana a nosotros. Ahí está. Y ya está. ¿Para dónde va la bola? La bola va para... La mía para la izquierda siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo pensamiento... La tenías en la derecha y estaba con la más cómoda. No, 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 yo no soy de derecha nunca. Yo la tenía en la derecha cómoda también. Exacto. ¿Para dónde va? El único que la tiene igual soy yo, ahora sí. Entonces, no, pero eso puede ir para donde tú quieras, pero la mía va para la izquierda. Y para el frente. Oye, ¿cómo nos fue con la encuesta del... ¡Ay, por el frente me parezco! Mira como una... ¿Cómo nos fue con la... Soy un muñequito de nieve. Junior, ¿cómo nos fue con la encuesta del papel de baño? Bueno, la encuesta del papel de baño ganó Jason definitivamente por pela asquerosa, pero tiene que ser porque la gente escuchó a Jason, que es un ingeniero mecánico, y vinieron con esa mierda. Pero realmente, realmente ganó Jason y ganó por encima. Ganó por encima. Yo siempre pensé que era por debajo, porque como por debajo es que uno se limpia el joyete, pero no. Es, eh... Oye, dije joyete. Yo lo pongo por debajo. No lo iba a decir, pero Diego se me zafó. No, no pasa nada. Todo el mundo tiene joyete, así que no importa que se joda. Pero mira, Junior, yo estoy bien preocupada porque yo me fui de Puerto Rico como conté 26 años y regresé y hay algo que yo no entiendo. Yo quiero que ustedes que todos son expertos en algo, tú eres experto en muchas cosas, ella es historiadora, experto en deportes. Que alguien me explique qué pasó estos 26 años en Puerto Rico. ¿En qué sentido? Que le ponen ketchup a los pasteles. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos hablar de esto y cerrar esto? Es un tema que realmente... Alguien que me lo explique. Pero es que yo creo que eso estaba antes. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya, ya estábamos para... Ahí dice 57, 67. ¿Qué carajo dice ahí? Yo no veo. 57, 57. Mira, yo creo que la gente se coma los pasteles como le salgan los cojones. Exacto. Yo los voy a criticar, los voy a juzgar, pero pues que lo hagan y lo disfruten. ¿Tú no conces pasteles? No, no, yo te hablo con ketchup. Los pasteles con ketchup. ¿Por qué le ponen ketchup? ¿De dónde salió eso? Eso ha salido siempre. ¿A ti te gusta con ketchup? Yo me los como con ketchup... No me sé la palabra. Con ketchup y sin ketchup, como sea. Ok, pero ¿te gustan con o sin? Me gustan con. Si te dan a escoger, con. Depende del mood. Te lo digo que me los como como sea. O sea, tú te lo comes como sea. Ella se lo come como sea. Eso no vale, ¿verdad? Ustedes pensaban... Depende, entiende. A veces que me gusta con mayo ketchup. A veces con un poquito de mayonesa y a veces usted extrae. ¿Y tú cómo te lo comes? Si hay ketchup, me lo como con ketchup. ¿Ves que es millennial este hombre? Yo no lo puedo creer. Es una falta de respeto a las tradiciones. ¿Con ketchup, con ketchup, con ketchup? No, 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 sin ketchup. Yo sin ketchup. O sea, si lo quieren hacer así, disfruten los buen provecho, me parece una asquerosidad. Ah, gracias. Pero por fuera de eso. Francisco, ¿con o sin ketchup? ¡Con ketchup! Se quedó empatado tres a tres. Tres con ketchup. Tres sin ketchup. Pero el que nos quiere enviar unos pastelitos, bienvenidos son. Bueno, ¿nos da tiempo para otro tema? O sea, no se acabó ya. No, ya se acabó. Como hoy es viernes, ha pasado Thanksgiving, es feriado, la gente está en familia. No los vamos a amargar. La gente está en el Christmas mode. La gente está llegando de hacer la fila desde las tres de la mañana en Macy's. Me encanta. Por eso, pero tú sabes que no los vamos a amargar con todas las cosas de política que han pasado esta semana. Horrible. No, 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 horrible. Vámonos con este mood de agradecimiento, de cariño, de fiesta, de hermandad. ¿Qué tú crees, Junior? Cualquier persona que necesite un Santa Claus para fiestas o para alguna tienda o alguna jodienda así, yo lo estoy haciendo por un módico precio. Pero tú tienes un caché alto, papi. Y llevo barriga. Llevo barriga también. Ustedes me consideran y vos me llevo la barriga y la barba. Pero tú tienes caché alto. ¿Caché alto? ¿Qué significa eso? Que lo que te tienen que pagar es mucho porque tú eres una figura de este país. No, eso es negociable, eso es negociable. Es negociable, está bien. Con pasteles sin ketchup yo grego también. Bueno, señores y señores, muchas gracias. Las redes sociales de todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el juego de la mesa. Y tenemos aquí a Javier. Vean, Javier está acá. A Gabriel. Me están cambiando el nombre. Pues nada, me consiguen por Twitter, G underscore Laborde y en Instagram, Gabriel punto en punto PR. ¿Cuándo? Instagram, Evas y Brujas Podcast y arroba W San Miguel. Silvia. Silvia Sibel, que Sibel es el segundo nombre en todas las redes y también en Evas y Brujas Podcast. A mí Junior Álvarez PR en cualquiera de las plataformas que ustedes les dé la gana. Si no me encuentro es que no estoy en esta plataforma. Iba a estar visitándolo el 25 de diciembre. Junior Álvarez PR completito. Y Javier. A mí me consiguen en Instagram como jvr.lope pero más importante, no me den follow a mí. Denle follow a la partida podcast. Nos consiguen en Facebook e Instagram como atpartiaconl, partíapodcast. ¿Y sálelos? El podcast sale todos los miércoles a las 10 de la mañana en modo premier por GW5 Network. Así que suscríbanse también a GW5 Network. Denle campanita para que nos vean a nosotros, vean Juego de la Mesa. Miran, ¿qué les parece si lo traemos de nuevo cuando esté más avanzado? Definitivamente. Javier, gracias por venir. Me encanta que puedas también colaborar entre programas del mismo network. Nunca decimos esto pero el GW5 es un network todo de talentos boricuas y de una inversión boricua muy importante y me parece que está bueno que podamos apoyar los contenidos locales. Y te tenemos un regalito. ¡Ay! Porque acá es un regalito y todo. Esto no es así nomás. Esto no es así. Perdóname, espérate, espérate. ¿En qué otro podcast te han recibido así? Oh, más de ninguno. solo diciendo. Ni siquiera en siempre el lunes que yo trabajo ahí. Alexi, brother. Alexi, ponte para tu número. Utilizarlo y votarlo. Votarlo y contratarlo. Votarlo y contratarlo con tu estrafala. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Chiquetas nunca tampoco. Tampoco. Y café. Y café. De vez en cuando me dan una que otra cervecita pero me la descuentan del cheque también. A ver, María. Alexi, ponte para tu número. Tenía que hablar de cerveza. Llévatelo, Francisco. Tampoco. El Judgement de lo